Estamos con el doctor Horacio Rodríguez, que gentilmente nos atiende en un momento complicado que no nos sorprende a él por lo menos porque lo viene anunciando desde hace cuatro meses, por más que mucha gente por ahí intenta ignorar o ignora toda la información que él nos estaba brindando durante el tiempo. Inclusive lo dejamos descansar un tiempo porque todas las semanas estábamos tratando de hablar y de tratar de ser firmes con la información y todos los riesgos que corremos como población. De todos modos, hoy hay un montón de casos, casi 30 casos activos positivos en la ciudad. Hay una persona que ha fallecido, queremos conocer un poco más sobre el tema porque también hay distintas versiones y nadie mejor que Horacio para aclararnos. Horacio, ¿cómo está todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Toto. Y bueno, como bien decís vos, parte de la película que está atravesando se va dando como venimos hablando. Cansado, porque no te voy a decir que no cansa, así como está cansada la gente con total sentimiento irreal, nosotros también estamos cansados. Es mucho laburo, que no se ve, algunos se ve y otros no se ve. Yo hoy represento a un grupo de profesionales médicos y no médicos y técnicos que están en la misma situación, con los mismos temores que tiene cada uno de ahí, de los que realmente se cuidan, no el destemor de los que no se cuidan. Y bueno, un momento, una jornada donde vino una de las partes de la película que no queríamos ver. Estamos en la antesala del final de la película y bueno, una de estas partes es el fallecimiento de una paciente de nuestro querido Navarro y bueno, lo que uno esperaba, veía, le contaban y que hoy se ha dado, Toto. ¿Se pueden conocer datos de la persona? Te preguntan, nosotros no hemos querido dar ningún nombre, de verdad el nombre lo dimos cuando falleció, como hacemos siempre con los servicios de Copesna, pero es una persona mayor, no sé los datos que se puedan dar, siempre nosotros respetamos a su familia, pero también a veces se generan confusiones, ¿no? Bueno, la realidad es que lo que uno está viendo, lo que está empezando a ver en nuestro pueblo, es lo que uno venía leyendo, estudiando y le venían contando a tus colegas, que es más vulnerable en personas adultas, que es una cuestión lógica, yo quiero trascender los nombres, sino darle importancia a lo que hay que darle importancia, que es a quién perjudica mucho más al virus y quién está más expuesto de tener un mal resultado, que es el adulto mayor, aquel que no salió seguramente de su casa, que lamentablemente ingresa el virus de la manera quizás más irónica que tiene la vida, que es a través del afecto de algún familiar, como puede ser un hijo, un nieto o alguien ser querido, porque lo que también he visto en esta pandemia, que los que más se cuidan, los que más tienen el recabo, los que no son sonso, eso no significa que estén 100% encerrados, son la gente que tiene problemas de salud o aquellos que tienen sus años. Y bueno, en este caso, un paciente adulto mayor, que es ser de los más vulnerables, al que hoy le tocó perder la vida y que lamentablemente nos preocupa desde el punto de vista de salud, porque mientras estaban los jóvenes, dentro de todos sabíamos que evolucionan bien, no es así en el 100%, porque nosotros tenemos pacientes jóvenes internados hoy en el hospital respiratorio y tenemos un colega médico que está en una máquina que es un pulmón artificial, que nosotros le llamamos respirador y que ya hace más de 15 días que está luchando por su vida, con 40 jóvenes años, sin ningún antecedente, tres hijos y que hoy está luchando por su vida y has visto vos el fin de semana que han empezado a morir personal de salud, que antes no pasaba, si no, no sería noticia, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente el virus se fortalece y se alimenta del descreimiento y la relajación nuestra que avanza sigilosamente como si fuese una mancha de humedad y que te va haciendo daño de a poco, aprovechando esta virtud que tenemos nosotros los seres humanos del descreer, el todo cuestionar y que mientras nosotros cuestionamos, descreemos y nos relajamos, el virus va haciendo su daño y hoy tenemos, teníamos 13 personas internadas, 9 personas tenemos ahora con una fallecida y que realmente nos preocupa porque imaginate esta misma circunstancia también, Toto, con el hospital que teníamos de 4 camas, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Estaríamos hablando de un hospital saturado, como está hablando varias ciudades del interior, cuál es el caso de Bragado, cuál es el caso de Las Heras que tiene que derivar a todos sus pacientes en un 100%, bueno, y de muchas ciudades como Mar del Plata, que no tenían tampoco respirador, como pasa en Jucuy, como pasa en Mendoza, que ya lo hemos visto en los medios, así que preocupado, pero ocupado en tratar de transformar un poco la realidad en base a la comunicación y ustedes son una herramienta fundamental en esto, Toto. Horacio, la persona que había fallecido, una abuela, tenía síntomas previos, tenía otro problema, porque viste que se genera esa duda de que si fallecen por el coronavirus o falleció y justo el examen que se le hace por estar internada, daba coronavirus, ¿no? Bueno, también me lo preguntaba, miremoslo como más nos guste, si querés podemos decir que el coronavirus es la gota que rebalsó el vaso o podemos decir que en un paciente vulnerable, con las defensas bajas, en un paciente añoso, el coronavirus se aprovechó y se lo llevó. Entonces, eso será para la post-pandemia el análisis un poco más fino de cuáles fueron las causas, como bien decís vos, si el coronavirus fue la gota que rebalsó el vaso o realmente el coronavirus se aprovechó de la vulnerabilidad. Yo creo que en este caso se aprovechó la vulnerabilidad porque si bien una persona ñosa hacía su trabajo habitualmente, es una persona conocida como somos todos acá en Navarro, de muchos años en nuestro pueblo, y la verdad era una persona lúcida, que se podía hablar y comunicarse y que realmente con un problema respiratorio que se le ocasionó este virus y que si hay alguna de las piezas indebles, que por ejemplo la más importante es la inmunidad, porque ya está totalmente demostrado que en personas de más de 60 años, así como nos salen canas, inmunológicamente estamos más avejetados y así como nos cuesta arrancar para correr, a nuestras defensas también les cuesta arrancar para correr y atacar el virus. Bueno, se aprovechó de esa situación. No era un abuelo que estaba mal, el coronavirus, un abuelo que estaba bien, que empezó con una patología respiratoria, que empeoró su situación cardiológica y que lamentablemente no lo pudo soportar. Como no lo va a hacer un montón de gente adulta, si es que no tomamos responsablemente los recaudos, y no es meter miedo, Toto, es la verdad, es lo que está pasando. Pongámosle el nombre que quieras, yo no quiero ni exagerar para un lado, ni minimizarlo. Encontrar el nivel medio para esta pandemia es medio difícil, porque cualquier palabra fuera de contexto puede ponernos en una situación de que somos exagerados y metemos miedo, o que minimizamos y después no contamos la verdad. Entonces la realidad es que es un virus agresivo para la gente adulta, y que lo venimos hablando, como bien decís vos, hace muchísimo tiempo, te veníamos contando lo que iba a pasar. Como digo siempre, a veces me gustaría saber el número de la quiniela para no tener que atravesar estos momentos con vos, porque si fuera divino no estaría acá. Pero uno te está contando en base a la experiencia que uno tiene, en lo que hace, como cualquiera que está del otro lado, y sabe que en base a su experiencia te puede pronosticar ciertas cosas. Y bueno, lamentablemente te hemos pronosticado algo que sabíamos que iba a suceder y que creemos que ojalá sea de esta manera, porque hay dos películas, de finales de película. Uno es todo bueno, donde todos salimos a festejar y que Navarro fue distinto, y que el hospital solamente estuvo de adorno o estuvo para gente que no es de Navarro. No quiero ver a ninguna persona de Navarro internada, y no quiero ver gente de Navarro, de mi pueblo, que se muera. Repito, porque somos conocidos y porque siempre atrás de eso hay una familia o hay un amigo. Entonces, hay dos tipos de... Hay dos, el final son dos. O tomamos conciencia y revertimos esta situación, o el paso que sigue es que el sistema de salud nuestro se sature, como se saturó, se vienen saturando los sistemas de salud alrededor, y esa es la película que no quiero ver, porque saturación del sistema de salud es igual a muerte, te guste o no te guste, sientas que es miedo o no es miedo. Sistema de salud con personal enfermo, y con poco recurso humano, con muchos pacientes, es el caldo de cultivo para que el final de la película sea trágico. Ojalá que no sea así, quiero que no sea así, y necesito de todos ustedes para que esto no sea de esta manera. Horacio, hay que tener en cuenta que no importa ni buscamos culpables ni nada por el estilo, porque todos sabemos la responsabilidad que nos compete a cada uno, y todos hacemos lo posible, pero a veces puede fallar. De todos modos, una sola persona que por ahí entra a Navarro, sin saber a lo mejor que tiene el COVID positivo, y por no cuidarse, o no ser cuidadoso ni él, ni las personas que lo reciben, de no usar barbijo, o de compartir a lo mejor el mate, no lo sé, digo, puede generar, uno puede generar que haya después 30, 40 positivos, y no sé, 200 aislados. Las personas de Navarro somos pocos y los conocemos mucho, y los casos que hemos visto tienen 99.9% que ver, justamente con lo que vos referís, el virus entró porque entró alguien de afuera, y a veces de manera inconsciente, porque querés ver a un ser querido, que no lo vi hace mucho tiempo, hizo que desparramara el virus en un montón de familias, que cuando vas a ver el resultado de esa familia, tenés 100% de eficacia, y tenés 11, 12 personas dentro de esa familia que se infectaron. Dentro de lo malo, lo bueno sería que si armamos burbujas, y es dentro de una familia, es una responsabilidad que toma la familia, ¿se entiende? Y en todo caso, de esas decisiones, se perjudica la familia. Y repito, yo no estoy para cuestionar, yo no soy policía, no me interesa, somos policías del virus nosotros, desde el punto de vista médico. Pero dentro de lo malo, lo bueno sería que se quede ahí. Ahora, si esa actitud hace de que otras familias, por romper la burbuja, se infecten y terminen una situación como la de la señora, la verdad que no se lo recomiendo a nadie llevarle ese karma, de haberle llevado a alguien un virus que terminó con su vida cuando tendría que haber sido o de viejita, o de viejito, o tendría que haber sido por esa enfermedad que le haya tocado, y no por un agregado que le hemos puesto a nosotros. Entonces, repito, es puramente responsabilidad, yo no te quiero decir con quién no te tenés que juntar, porque sé que lo vas a hacer. Y el 99%, como te digo, no es por ir a andar en bicicleta, de hecho no tenemos a nadie por haber entrado a un supermercado, porque se toma la distancia, porque son lugares abiertos. El lugar siempre coincide en que estuvimos en una reunión social, y que compartimos un mate, que compartimos alguna actividad, o estuvimos en un lugar cerrado. Es 100% de lo que nosotros venimos viendo. Yo te cuento lo que se llama medicina basada en la evidencia. La evidencia nos dice que las personas, cuando empezamos a comentar dónde te contagiaste, dónde te pudiste haber contagiado, es porque alguien vino, por ejemplo, de afuera, o pasó una circunstancia del capital, y que estuvieron en reuniones familiares, o sociales, donde también hay reuniones donde hay varias personas que no son de la familia, y que también hoy estamos atravesando con esta cantidad de infectados, que esto se va a multiplicar, porque siempre el virus nos lleva 7 días de ventaja, como mínimo, por dos circunstancias. Por el periodo de incubación, y porque la gente tiende a ocultarlo, porque lo siente como mala palabra, y de cierta manera nos miente o nos oculta, y para cuando tenemos el resultado, que son otros 3 o 4 días más, nos encontramos que de ese núcleo, que supuestamente estaba enfermo, aparecen 20 más con sintomatología, que son los que hoy están haciendo cuarentena, y están esperando en lista de cola de espera, a ser hisopados próximamente, por ejemplo, el día jueves. Entonces, nada va a alcanzar, Toto, si realmente no nos ponemos la camiseta de Navarro, tiramos para el mismo equipo, y mantenemos simplemente 3 conductas, que te estoy pidiendo que hagas, que seas responsable con el tapabocas, que mantengas una distancia prudente, y que evites seriamente las reuniones sociales con gente de diferentes familias. O sea, armate, si lo vas a hacer, armá una burbuja, sepan de que si se rompe esa burbuja, como pasó, por ejemplo, en el club River Plate, que tuvieron todos una burbuja, y que de golpe salieron el viernes, y cuando volvieron, vinieron contagiados. Entonces decían, ¿cómo la burbuja? Bueno, rompieron la burbuja. Entonces se les metió el virus. Entonces, lo mismo te estoy diciendo, yo no te pido que te pongas un barbijo con tu señora, porque si no, estamos hablando de cualquier cosa. No te pido que te pongas un barbijo con tu hija. Lo que te pido es que para cuidar a tu señora y te cuida a tu hija, cuando estás en la calle, tomá los recaudos que tengas que tomar, y tomá las medidas que sean necesarias para evitar un contagio, llevar una enfermedad a tu hija, a tu señora, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, o a tu abuelo. Simplemente eso. Yo te dije que no te juntes a tomar algo, porque los ves a los chicos en la calle, sentados, lo que te digo es que si vas a tomar un mate, no tomes el mismo mate. Estás al aire libre, mantén la distancia, y cuídate. Simplemente eso te estoy diciendo, doctor. Horacio, ¿hay gente de otras ciudades internadas en Navarro, o son todos navarrenses? No, hay una persona que es de afuera, y es una persona que, sinceramente, de cierta manera, hasta nos han pedido por favor, y te puede dar después un poco más de información, tanto el intendente, como el secretario de salud, que son los que reciben los llamados, también desesperados, para solicitar. Y yo te hago, te lo digo al revés, si tenemos a alguien de Bragado, creo que estás al tanto de lo que ha pasado en la ciudad de Bragado, donde realmente ayer hice una manifestación al lado del hospital con una virgen, porque la verdad que el sistema de salud de ellos está colapsado, están con mucho temor y mucha angustia, y la verdad, Toto, yo te hablo en mi persona, de esto es lo que te dice Horacio Rodríguez, nosotros siempre hemos pedido una cama, un lugar para alguien de Navarro cada vez que lo necesitamos, y últimamente cuando hubo un accidente y había complejidad, lo hicimos. Yo te lo hago al revés, Toto, te hago yo una pregunta si me permitís que yo te entreviste a vos. Si vos, Toto, vivieras en Bragado, tu mamá es de Bragado, y sabés que tu hospital de Bragado, tu mamá, tu hijo, o tu señora, un ser querido tuyo, sabés que no tiene lugar en el hospital porque no hay lugar. ¿Qué harías vos, Toto? ¿Buscarías una cama para internar a tu ser querido? ¿Insistirías donde sea? ¿Y qué es lo que harías, Toto? Yo perdí a mi padre y le internaron la plata, ni hablar de mis abuelos que estuvieron en Luján, pero es decir, mi padre cuando estuvo grave y tenía que tenerlo en terapia intensiva, él tenía la edad que tengo yo ahora, más chico que yo era, y bueno, tuvimos que internarlo en otro lugar, entonces, creo que conozco muy bien la situación y jamás me negaría. Toto, es un ser querido tuyo y te lo hago ahora al revés, yo soy Horacio, me conocés, o no, y la verdad que te estoy llamando a vos por teléfono, Toto, que vivís en Navarro, y te digo, Toto, tengo a mi mamá que se me está muriendo y no tengo dónde ponerla. ¿Qué haces, Toto? Y sabés que tenés una cama, ¿se lo das? No, yo no tengo duda, inclusive lo he escrito, creo que tenemos que ser solidarios porque mañana nos puede pasar a nosotros, de hecho, hasta tengo mis hermanos que no vinieron más, que son de Mercedes y están de Mercedes y en Luján viviendo, no los veo desde que empezó la pandemia, y bueno, y si mañana tuviera que, ellos me recibirían a mí, yo recibiría a ellos, son mis hermanos, por más que tengan, estén viviendo en otro lado. Acá, el tema Horacio es, por ahí no es desgastar la energía en ese tipo de cosas, sino plantearnos otro tipo de problemas, porque es muy probable que una persona que venga de otro lado, por más que tenga COVID, nos contagie menos por el cuidado que tienen ustedes, que lo que pasa acá en el pueblo después, entre nosotros. Claro, es lo que, bien de simple, como decís vos, Toto, o sea, uno está en esa situación muy difícil, donde cada decisión trae una consecuencia de la cual estamos totalmente conscientes, los que trabajamos en salud, y como te dije, el éxito de Navarro sería, porque si no hay una dicotomía, el éxito de Navarro sería que haya toda gente de afuera de Navarro y que la gente de Navarro juega la pelota y tome mate, ese sería el éxito de Navarro. Ahora, si no nos cuidamos, si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a atravesar la misma situación de bragado dentro de dos meses, y no es susto, no es miedo, no es temor, te estoy diciendo que hoy tenemos nueve personas internadas, bueno, una es de bragado, tenemos ocho, tenemos 33% de la capacidad hospitalaria del hospital respiratorio ocupada, para un hospital que hace tres meses tenía cuatro camas, hoy esta charla, directamente no sé si la tendríamos, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de salud colapsada. Queda claro que si nosotros volvemos a cero, no importa la fase, porque si no la gente se enloquece, volvemos a cero, en algún momento tenemos esa suerte, porque ya tiene que ser suerte, de volver a no tener casos, lo que tenemos que estar más conscientes que nunca es, si alguien viene de afuera a visitarnos, tiene que entrar con barbijo, no tiene que compartir el mate y vos tenés que estar de barbijo, tapabocas, llamalo como quieras, pues ya lo llamo barbijo porque creo que todo el mundo entiende, te tapás la boca y si llega a venir por alguna razón, porque te viene a cuidar, porque vos estás enfermo y te viene a ver o viene a ver al abuelo que está muy enfermo y tiene domicilio Navarro y pasó por el control porque tiene domicilio, por favor usar el tapabocas, por favor no compartir el mate, es sencillo, no es tan difícil y el que lo recibe también, aunque le moleste al otro obligarlo a eso, es decir, yo voy a ver a mi madre hoy y nunca de las veces que la he ido a ver que no he ido tantas pero habré ido diez veces durante toda la pandemia acá en Navarro que vive a seis cuadras pero trato de no molestar me pongo el tapabocas y no me lo saco y mantengo hasta la distancia y nunca compartí ni un té no mate ni un té compartí ahora también tenemos pibes que te dicen no, yo me cuido se van se juntan con diez toman mate o toman algo o están en un lugar cerrado y por más que vos te cuides como un loco te pueden traer el virus tenemos dos problemas uno es que si viene alguien de afuera tratar de cumplir con lo que estás diciendo vos que es el protocolo y de acá si no viniera nadie de afuera hasta podrían estar no sé sentados en una plaza conversando que no habría no correría el virus el virus corre porque alguien fue alguna joda vamos a hablar así afuera y volvió o porque alguien viene de afuera y lo trajo si nosotros circulamos acá adentro sin el virus casi que no tendremos problemas está ahí el desastre que se arma esa es la clave te voy a corregir solamente una palabra no es suerte no es suerte es responsabilidad sí, sí es hacer a conciencia lo que tenemos que hacer la suerte es para otra cosa acá no se trata de suerte acá se trata de como bien decís vos claramente de hacer lo que hay que hacer y tomar medidas totalmente distintas que se malinterpretan continuamente en que yo te estoy diciendo que te tenés que poner esclavo que no quiero que salgas no, no te estoy diciendo que te lave las manos que uses un tapabocas que te reúnas en lugares abiertos que manejes una burbuja tampoco te vas a querer juntar con toda una barba o sea de golpe que tenés una una de juntar con toda una barba o sea te estoy pidiendo un pequeño esfuerzo date con tu papá date con tu mamá bajo ciertas normas bajo ciertas cosas porque te entiendo y me pongo en tu lugar porque me pasa exactamente lo mismo entonces quiero también comer un asado con mi familia que sumo poco pero que yo no tengo mi viejo y mi vieja pero quiero también comer con mis hermanos también quiero estar en un momento agradable pero toma las distancias no compartas determinadas cosas podés hablar dejá abierta la puerta la puerta abierta si lo podés hacer afuera come afuera si es que está la posibilidad o sea lo que yo te estoy buscando es que aprendamos a convivir con el virus y tomemos de esto de una manera responsable para evitar que un ser querido tuyo se muera como se acaba de morir esta señora que es de la barba y van a ser más muertos lamentablemente porque nunca alcanza lo que uno dice y lamentablemente repito ya tenés nueve personas internadas hay personas adultas entonces y esto ya se sabe que si sopamos 17 cuando arrancamos eran tres después eran once y antes eran diez y venían positivo dos y ahora y sopamos doce y vienen once positivo entonces también nosotros hemos afilado más un poco el lápiz para ver dónde buscarlo dónde está y eso sumarle como te acabo de decir que se te miente si está por lo que vos quieras pero eso hace que repito ni yo ni vos acá acá gana el virus acá el virus aprovecha las discusiones que tengamos nosotros al virus le importa y le les frega la resultante es nueve personas internadas esa es la única realidad la realidad es que como digo siempre yo no voy a buscar gente para hisopar todo o sea no toco timbre y le digo venite que te hisopo esta noche porque tengo ganas es gente que te llama que se siente mal o que le falta el gusto que le perdieron olfato o que se agita o que tiene tos o que le duele el cuerpo entonces en base a lo que me cuentan te digo vení y vamos a ver el diagnóstico vamos a ver cómo te tratamos y todavía hay gente aunque parezca mentira que me pregunta cuál es el tratamiento para el COVID o sea que hay un grupo de gente que no hemos llegado a contarle que esta enfermedad no tiene tratamiento porque a diferencia de lo que pasó con el virus de la gripe la influenza en la epidemia en el 2009 nosotros a los dos tres meses contábamos con un medicamento que se llamaba Tamiflu y que lo dábamos como caramelo entonces teníamos un tratamiento y por eso nos fue mucho mejor y no se murió tanta gente nosotros hace cuatro o cinco meses que estamos con esto y todavía no le encontramos el tratamiento entonces la ciencia no encontró un tratamiento entonces estoy atado de pie y mano y simplemente te tengo que hacer lo que se llama asistencia de soporte o sea te tengo que aguantar lo que el daño te hace y tengo que esperar que tus defensas actúen en consecuencia o sea estoy de mano usada lo único que tengo es el plasma y el plasma depende de la solidaridad de la gente y depende de que hay gente que le va bien y hay gente que no le hace nada porque eso también está demostrado entonces estamos con las manos atadas de una enfermedad que no tiene tratamiento y que depende exclusivamente de la responsabilidad individual de las personas y que depende de la solidaridad y la concientización que podamos hacer nosotros a través de los medios para no llevar pánico sino enseñanza de qué herramientas tenés que utilizar para pasarla mejor y poder vivir de la mejor manera sin que nadie se las quise es algo básico Horacio muchas gracias como siempre no Toto un cariño gracias por difundir esto gracias siempre por estar dispuesto a ayudar a la gente de Navarro y repito ojalá que el final de la película sea que Navarro se destacó por ser distinto al resto y no lamentar más muertes de gente de nuestro pueblo ojalá lo podamos lograr es una responsabilidad de cada uno de todos nosotros y esperemos seguir en la senda de estar bien respetando las libertades como todos quieren de poder trabajar como todos necesitan pero sin salud no podés ni trabajar ni compartir un asado porque si se perdiste es un ser querido el resto creo que ya no vale la pena así que un cariño y a disposición como siempre muchas gracias gracias gracias